Puedo ver en tu mirada, tantas huellas de dolor, que alguien antes de mi te dejó Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abro un poco de ti, por favor Daría el flow Por favor regresa a mi, ya no me hagas más sufrir, de que te fuiste de mi lado Mi mundo cambió a gris, tú eres mi luz, mi aire, mi cielo Cuando te fuiste de mi vida, juro que casi yo muero, tú eres mi shorty Mi muñequita, mi loquita, la que me tiene loco con tu sonrisita Por favor regresa, que mi corazón por ti es que palpita Cuando te fuiste de mi vida, cayó en agonía Y por eso mami linda, yo te extraño cada día Yo sé que soy un hombre muy celoso, pero si te celo es porque te amo Cuando estabas conmigo, te trataba como una princesa Cuando decidiste irte, mi vida parecía una presa De tanto que he llorado por no tenerte aquí a mi lado Por favor regresa, y olvidemos el pasado No dejes lo que amas por un pasatiempo El pasatiempo se olvida Y lo que te amas siempre estará ahí Si pudieras saber lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir lo que siento por ti Sufrirías porque yo no soy feliz Yo no soy feliz porque tú no estás aquí Pero si decides volver con gusto, te abriré mi corazón Y cuando estás a mi lado, para vivir tengo una razón Cuando te fuiste de mi lado, yo caí en depresión La gente me decía que te olvidara Yo le decía que no podía Porque tú fuiste la mujer que llenó mi ser de armonía Que tú eras la belleza que despertaba a mi lado cada día Yo sé que no volverás porque lo prometiste Y sé que lo cumplirás, no sé por qué te fuiste Si como yo te amé en este mundo, nadie te amará Y nadie sabe cuánto amor corre por mis venas Y tú desperdiciaste este amor que te tenía Ay, qué pena Si pudieras saber Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que yo sé de ti Lo que yo sé de ti Si pudieras sentir Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que yo sé de ti Sabrías que tú estás mejor aquí Sabrías que tú estás mejor aquí Si pudieras sentir Lo que yo sé de ti 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 Sufrirías porque yo no soy tu